Y le vamos a presentar la siguiente nota de un grupo de guatemaltecos que precisamente busca hacer conciencia en toda la población y de esa manera evitar el contagio de COVID-19. Rosario Estrada y Gerson Aguilar, originarios de Patulúl, dieron vida a la figura de Snoopy en una roca que se encuentra en la ruta que conduce de Patulúl hacia San Lucas Tolimán en Sololá. La figura alusiva a las fiestas de fin de año durante la pandemia de COVID-19 porta una mascarilla de color rojo con blanco y, por supuesto, no podía faltar el gorrito de Santa Claus. La idea es hacer conciencia en la población sobre la importancia de portar correctamente la mascarilla para evitar la propagación del COVID-19. Y con esta información hemos marcado y hemos llegado al final precisamente de nuestra primera hora noticiosa. Sin embargo, lo invitamos a que continúe.